y no me contesta. Armando, si me permite, yo lo escuché. Adelante, adelante. Pero sí, es que no nos quieran ver la persona. Nada más. No nos quieran ver la persona. Esa es la propuesta. ¿Quién te está interrumpiendo? ¿Quién te está interrumpiendo? Por favor, esta propuesta que estoy haciendo y esa nombre, digo, yo creo que tengo el apoyo de los diputados, es para una primera reunión, esta reunión que no, que se les canceló. Vamos a ir.